Antes que nada te invito a suscribirte y activar la campanita, es gratis. Hola amigos, ¿qué tal están? Estamos aquí de regreso por un nuevo video de mi canal, sean bienvenidos en RH Juegos. Hola amigos, perdón por ser tan inactivo, sinceramente, una disculpa, pero el domingo, el día domingo quería grabar este video, pero mi internet, madre mía, el maldito internet no me dejaba grabar. Pero no estamos ahí para platicarles sobre mi internet, estamos aquí para nuestro primer test de campo del FIFA chino, así es. En el primer test de FIFA móvil chino, el primer jugador que les daré sus stats y les enseñaré el jugador es este. Maldita sea, es nada más y nada menos que... Bueno amigos, ya estamos aquí entrando al partido, una pequeña transición ahorita, ahora sí. Pero antes de que comience el partido, nada más voy a dejar 40 minutos en el tiempo del juego, vamos 0-0, es modo campaña, si no mal recuerdo. Busquemos a Gotze, que es el número 10, y nada más es este. Lo que me gusta de Gotze es su pegada, es su pase, miren como la pasa ahí, como la pasamos ahí. Vamos a buscar a Gotze, sinceramente. A ver si nos burla bien. Y vamos a darle a ver qué tal le da. Las combas aquí igual, de igual manera ya no sirven como en el FIFA móvil, normal. Ya si están... Ah, también suscríbanse a Dani Contreras, me parece que así se llama, o Andrés Contreras. Dejaré su canal acá abajo en la descripción. Este, que hizo este... Ay, güey. Hizo, perdón. Hizo este... Explicó el evento del Día de Muertos de México, sinceramente está muy bien explicado. Así que vayan a apoyarlo. También apóyenme a mí. Vamos a darle... Hijo, no, esquina, esquina. No puedo meter un gol. Y Gotze es el que tira los tiros de Gotze. Vamos a dársela. Regresa. Regresa de fuera del juego. Eso es. Vamos a darle. Vamos a darle gol de Gotze. Esto es lo que me encanta de Gotze. La pegada. La pegada es exquisita. Igual los tiros libres los mete excelentemente bien. Lo único malo... Lo único no que sea malo. Lo único que fallo es que a la hora de la curva de la comba... Es igual, no sirve ir a... Ni recupera balones. Toca muy bien para aquí. Me gusta. Vamos a regresársela. Vamos a regresársela. Y... ¡Ah! Gotze, Gotze, me estás dejando mal, ¿eh? Me estás dejando mal. Me estás dejando mal. Falta. Eso es lo que me gusta. ¿Dónde está Gotze? ¿Dónde está Gotze? Quiero el último gol de Gotze. Quiero el último gol de Gotze. Vamos a tocarle aquí. Y le damos. ¡Y gol de Gotze! ¡Y gol de Gotze, amigos! ¡Siento uno! Sale en este... Ahorita les enseño dónde me salió sinceramente este Gotze. Y de qué forma, ¿eh? Porque tuve... En realidad tuve mucha suerte. Tuve muchísima suerte... De ganarme este Gotze, sinceramente. ¿Dónde está Gotze? ¿Dónde está Gotze? ¿Dónde está Gotze? ¿Dónde está Gotze? Ahí lo tocamos. Palo y gol. Gol de este chaval del Necaxa de México. Vaya, tiro al palo. Tiro al palo. ¡Qué raro! Pero así es. Ahorita, como les dije, ahorita les voy a enseñar dónde los saqué. También quiero mandar un saludo a FIFA Móvil Chino. De WhatsApp. Todos los integrantes. Un saludo. Un saludazo. Y también a mi Liga Suicide Squad. Igual de FIFA Móvil Chino. Desde mi Liga. Un saludo a todos, amigos. Y ahora sí. Les voy a enseñar dónde me los saqué. En este evento que pueden ver aquí. En los eventos diarios. Aquí, sí, sí. Aquí tenía que... 100 puntitos de estas. De estas cositas. No, 100 puntitos. Como 25 puntitos. Y como pueden ver, vale cada uno 5. Yo te había tenido 100 y los abrí y no me salió nada. No me salió este gods. En teoría, me gasté 125 puntitos de estos. Pero, obviamente, gastaba 5 puntitos y te salían 50. O sea, ya era una ganancia de 5 a 50. Y hubo una vez que abrí una vez que abrí uno de 5 y me salieron 100. Entonces, empecé a gastarlos, como les dije. Y no logré sacar nada. Después, abrí 5 y me salió uno de 2. Abrí como 15 de estas cositas y me salieron 25. No fue una gran ganancia. Pero al abrirlos, me salió 25 puntitos. Me salió este godse. 101 de valoración. 123 de ritmo. Y lo podemos ver. 112 de agilidad. 117 de tiro. 185 de físico, me parece. Un jugadorazo. Jugadorazo exquisito. Ojalá tengas mucha suerte para sacarlos, amigos. Pero, amigos, este fue el review de esta semana. Ya este video. Espero que les haya gustado. Les haya encantado el video. Si es así, me puedes apoyar con un like. Una suscripción. Y te lo agradeceré muchísimo. Dios te va a agradecer que te suscribas a mi canal. Sí, por el momento es todo, amigos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.